Voces en contacto presenta la entrevista. Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en contacto. Le agradecemos por continuar en sintonía de Voces en contacto y le damos la bienvenida al espacio de la entrevista. Gracias a quienes nos escuchan a través de la señal de nuestras emisoras asociadas y también a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Ya le contábamos al inicio de Voces en contacto. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia de administración pública del agua en España y para esto damos la más cordial bienvenida a María José Martínez. Ella es parte de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento del Agua de España. A Luis Baviano también de esta organización y a Héctor Rivero de Solidaridad Internacional Andalucía con quienes vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo está Luis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de lanzar nuestro mensaje en la onda. Perfecto. ¿Cómo está María José? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y también bienvenido a Héctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, antes de conocer la experiencia de todo este proceso que ha llevado España en la remunicipalización, que es este proceso que así lo han llamado a ustedes del agua. Me gustaría conocer sus impresiones. Hemos estado en estos días en el país, además de que se retomó la discusión de la Ley General de Aguas en una crisis el mes pasado, principalmente en el área metropolitana de San Salvador, con la calidad del agua. Recién, también esta semana, el titular de la ANDA, que es la empresa pública, ha sido interpelado por la Asamblea Legislativa y ha admitido que la calidad del agua que le está llegando a 1.2 millones de personas en la capital, no es recomendable consumirla. ¿Cómo ven ustedes, desde la experiencia y el trabajo que realizan en la asociación, este problema que se está dando en El Salvador? Bueno, los problemas puntuales de calidad del agua, debido a diversos motivos, son habituales en cualquier contexto y se pueden pasar en cualquier contexto. Otra cosa es cómo se actúa ante esta situación. Lo normal es, primero, informar debidamente a los ciudadanos y tener un plan inmediato, una vez evaluado la gravedad, para, inmediatamente, que esa situación esporádica no se convierta en una situación estructural. El problema que hemos vivido en El Salvador, en el área metropolitana de San Salvador, es un problema, yo creo que, que evidencia la desregulación y la falta de fortalecimiento institucional que tienen los administradores. Es normal que una situación se produzca, pero inmediatamente tú tienes que tener un plan de choque para solucionarlo. Y el gobierno tiene que poner una cuantía de personal y de recursos económicos para hacer frente a este impacto. En este sentido, también os quiero recordar que El Salvador no solo tiene un problema de calidad de agua en su capital, sino que tiene un problema real de calidad de agua en todo su territorio. Y que solo se habla de la situación cuando llega a su capital y su área metropolitana. Gracias al trabajo, muchas veces, sobre todo de las mujeres de las comunidades rurales, los problemas del agua, que son graves, son suplidos muchas veces con mucho amor y mucha entrega. Y que sería bueno, entre todos, consensuar una ley de agua que, entre otras cosas, indique el fortalecimiento institucional, se reconozca el papel de las comunidades rurales y haya una dotación económica y una senda presupuestaria clara para el problema del agua. Porque lo que no puede pasar es que todas las personas reconozcan que El Salvador tiene un problema de agua y, sin embargo, esté en el ministerio que menos dotación económica tiene. ¿Cómo han enfrentado ustedes situaciones de este tipo en la administración pública del agua en España? Porque estamos hablando que aquí la anda es la empresa pública. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Bueno, en España, como en todos los países del mundo, se producen episodios esporádicos debido a una sequía, por ejemplo, o debido a un error humano algunas veces, pero se suplen con cierto éxito, con cierto éxito, gracias a que existen unos controles y unas exigencias previas que, de alguna manera, te obligan a tener unos protocolos de actuación sobre las mismas. Eso yo creo que es importante desarrollarlo en cualquier país del mundo. Hoy en día se tiene y está muy profesionalizado y hay muchos indicadores de este tipo. Hay que pensar que proteger el agua de Boca es proteger el futuro de nuestra gente y, por eso, tiene que ser un asunto prioritario. No obstante, en España también hay un debate sobre la transparencia y la eficacia en torno a la calidad del agua, fundamentalmente por los núcleos dispersos que también existen en algunas regiones como Asturias o Galicia, donde la situación se hace más difícil. Estamos conversando, amigos y amigas, con representantes de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento del Agua de España. Ya pues hemos conocido algunas reacciones sobre esta situación que se está viviendo en El Salvador, esta crisis que se dio del agua y también esas valoraciones que se han dado desde funcionarios del gobierno respecto a la situación. Me gustaría entonces conocer también un poco, María José, esta experiencia, ya conociendo las valoraciones y un poco cómo funcionan frente a crisis como esta, esta experiencia que han tenido en la Administración Pública del Agua y este concepto que quisiera que pudiéramos localizarlo a la situación de El Salvador de la remunicipalización. Sí, bueno, nosotros pertenecemos a EOPA, somos miembros de EOPA y somos un gestor público de una administración provincial. Nuestra provincia es prácticamente como el país de El Salvador, es decir, tiene una superficie muy grande y tenemos una cobertura en una población, en nuestra provincia hay unos 180 municipios, es decir, que trabajamos en una superficie bastante amplia en el país. La experiencia nuestra viene un poco, o sea, la gestión pública que estamos haciendo viene un poco de las experiencias de la gestión privada que hemos tenido en España. Ahí se han dado casos de concesiones muy largas, de contratos concesionales muy largos, en torno a los 25 años, con unos cánones no finalistas, es decir, el dinero del cobro del recibo del agua, no se reinvertían las instalaciones. Había problemas de falta de transparencia, no solo en la calidad del agua, sino también información relativa a los costes económicos y del servicio. Y había unos compromisos y inversiones que no se llegaban a cumplir. Las instalaciones, de hecho, estaban en muy mal estado, estaban abandonadas. Entonces, bueno, todo esto ha generado, no solo en España, sino también en Europa, pues unos movimientos de remunicipalización, es decir, de recuperación de los servicios de agua. ¿Qué beneficios tiene la gestión pública ante la gestión privada? Pues, bueno, por un lado, realizamos contratos de menor duración. ¿Esto qué hace? Esto hace que la administración no tenga esa atadura con las empresas, con esos contratos tan largos, pues que tenían muy atadas las propias administraciones. Las tarifas y los precios del agua son precios justos, es decir, están calculados en base a los costes reales del servicio, no hacemos una recaudación para obtener otros fines, que no sea el mantenimiento de las propias instalaciones del servicio. Y, bueno, para nosotros es muy importante el mantenimiento y la conservación de las instalaciones. De hecho, hacemos mucha inversión en las instalaciones y hacemos esa reinversión económica en todas las instalaciones, pues, para garantizar esa vida útil. Para nosotros es fundamental el tema de la transparencia en la gestión. Los gestores públicos tenemos una responsabilidad en cuanto al tema de la transparencia para nosotros muy importante, ya no solo en cuestiones como, por ejemplo, la calidad del agua, en la propia gestión del servicio, sino también el tema de la transparencia en cuanto a los costes del servicio, lo que es la rendición de cuentas. Al ser Administración Pública, para nosotros es muy importante que los ciudadanos sepan cuánto pagan por su agua y por qué pagan esa cantidad de dinero y cuánto valen las cosas. También un tema fundamental y básico como gestores públicos es el tema de la garantía del acceso al agua. No debemos de olvidar que el agua es un derecho universal de todas las personas. Entonces, los operadores públicos tenemos esa obligación de garantizar el acceso al agua a todos nuestros ciudadanos. De alguna manera, la gestión pública pone en valor lo que es el derecho que tienen los ciudadanos al acceso al agua y para nosotros es fundamental esa prestación del servicio sin otros fines que no sean el acceso al agua y garantizar un servicio justo para todos nuestros ciudadanos. Hablemos un poco sobre justamente este punto, el valor que le da la gente a lo privado y a lo público porque pasa en muchos casos que se deslegitima la función o el valor de lo público porque se dice que lo privado es mejor, que se va a garantizar, pero ¿cómo ha sido esta experiencia de revertir todo ese proceso? Bueno, ciertamente esto es un debate que siempre ha habido que si la gestión privada es mejor que la pública, eso no tiene por qué ser. Eso no tiene por qué ser. Realmente un gestor público puede hacerlo igual o mejor incluso que un gestor privado. Lo que pasa es que el gestor público en primer lugar tiene que tener la voluntad de querer gestionar bien ese servicio de agua. Entonces, cuando ya se tiene esa voluntad de querer hacer correctamente esa gestión, pues el gestor público tiene que aportar unos medios, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que siempre comentamos que es muy importante es el tema de la profesionalización y la cualificación técnica de lo que es la gestión en la administración. Lógicamente, si no tenemos personal cualificado para gestionar todo este servicio de agua, todas instalaciones con la complejidad que tienen, lógicamente no podremos hacerlo. Entonces, en primer lugar, tendremos que hacer esa dotación de profesionalización a la administración, poner todos esos medios pues para que podamos prestar ese servicio. La verdad que en nuestro caso, concretamente en promedio, recientemente hemos, bueno, remunicipalizado un sistema de abastecimiento que llevaba más de unos 25 años de gestión de un operador privado. Y ha sido una experiencia muy positiva que está saliendo estupendamente y estamos muy contentos y una vez más estamos demostrando que la gestión pública no es que sea igual a la gestión privada, sino que es incluso mucho mejor. Sí. De hecho, tenemos que recordar tres cosas. Primero, que el agua es un monopolio natural y eso hace que no haya competencia. Cuando una ciudadana le abastece que una multinacional no puede elegir decantarse por otro tipo de servicio. Tiene dos opciones. O ir a una gran superficie a comprar agua embotellada y cortar su suministro habitual o, por fuerza, optar por el modelo más económico y más normal que es el que te llegue el agua a casa. O sea, que no hay por eso. Este factor hace que independientemente de las ideologías, independientemente de los países y de los continentes, si analizamos las 400 ciudades más grandes del mundo, el 90% son públicas. Y el proceso de la remunicipalización es un proceso muy globalizado y descontextualizado territorialmente. Se da en ciudades como Atlanta, que durante el periodo Reagan y al calor de unas olimpiadas privatizaron el servicio y que hoy en día, tras el fracaso del modelo privatizador, son públicos. En ciudades como Berlín o París, en Jakarta, es un fenómeno global y un fenómeno que también es una reacción y una reivindicación en torno al derecho humano al agua. Y Latinoamérica tiene muchísimo, muchísimo de responsabilidad sobre esta situación. Las primeras grandes conflictos en pro del derecho humano y en contra de la privatización se dan en América Latina. cuando el Banco Mundial y el Banco Interamericano en los años 90 promueven la privatización del agua en pro de la renegociación de la deuda. Se producen conflictos como el que se produjo en la ciudad de Cochabamba en Bolivia. Se produce la situación de la reforma constitucional de Uruguay donde se prohíbe la privatización del agua porque en Montevideo había habido un escándalo de privatización y así se hace bola de nieve hasta que se consigue que en el 2010 el agua sea reconocido como un derecho humano. Por Naciones Unidas. Exactamente. Héctor, justo de ese punto quería plantearle para que también hablemos porque ya mencionaba Luis ya son muchos países además de España que están entrando en este proceso de volver a lo público en la administración del agua. Hablemos porque es importante esto y poniéndolo en perspectiva mundial ¿qué significa? Claro, independientemente de a partir de 2010 cuando Naciones Unidas recoge un trabajo que la sociedad civil y algunos gobiernos han hecho en pro del reconocimiento del agua y el saneamiento como derechos humanos nos planteamos si la empresa privada puede cumplir con esa exigencia porque ya no es ni siquiera un objetivo es una exigencia convertir a los ciudadanos en clientes si la empresa privada puede garantizar el derecho humano al agua y creemos que no creemos que no y además muchas administraciones como ha dicho Luis lo han visto clarísimo que la única manera de asegurar la extensión del derecho y asegurar en aquellas zonas donde había una cobertura total o casi total pero garantizar que nadie se queda atrás porque no puede pagar el servicio es a través de una gestión pública una gestión pública que no vale solo porque sea titularidad de una administración pública sino como ha dicho María José muy claramente tiene que tener los elementos de transparencia de rendición de cuentas y de participación esos tres elementos hacen que el ciudadano pueda participar en la gestión en los momentos importantes de la gestión pública del agua y eso no se puede hacer con la empresa muchas veces a la empresa privada le pedimos cosas para la que no está creada la empresa privada independientemente de la opción ideológica la empresa privada es una entidad que se crea para conseguir lucro yo no voy a entrar a valorarlo moralmente sino que el objetivo de una empresa privada es generar lucro y tiene unos dueños a los que se les debe rendir cuentas y no es la ciudadanía mientras que la gestión pública bien entendida como la entendemos desde Solidaridad Internacional y desde AEOPA pone como centro de la gestión aparte de su sostenibilidad como sistema pone la garantía de los derechos y yo creo que ese es un elemento fundamental cuando uno gestiona para garantizar derechos está construyendo ciudadanía en España ya hay algunas administraciones públicas algunas empresas públicas de agua que están garantizando 100 litros por persona y día como un mínimo vital básico y que se entiende que no hay ciudadanía si no tienes un acceso mínimo a una cantidad de agua que te permita desarrollar las labores básicas de la vida ¿qué recomendaciones le dan a El Salvador? estamos casi en los últimos minutos de la entrevista pero quisiera escuchar qué recomendaciones le dan porque esta experiencia que ya decíamos de remunicipalización de volver de lo privado a lo público de esa tendencia mundial también que hay en todo este debate partiendo de la crisis y de la discusión que hay de la ley de aguas ¿qué recomendaciones le dan al país al estado? principalmente ¿qué es el que está tomando decisiones en este momento? bueno en El Salvador en muchos sitios de El Salvador hay una privatización de hechos no de derechos cuando una gran explotación agroexportadora se apropia de los recursos y pone en peligro los recursos comunitarios se está produciendo una apropiación indebida y una privatización de facto de los recursos naturales en este caso del agua cuando una situación de crisis se vuelve permanente en cuanto a la calidad del agua y la gente no tiene otra acción que ir a agua embotellada que pertenece a una gran embotelladora se produce una privatización de facto por lo tanto lo que tenemos que tener claro es que en El Salvador hay que regular inmediatamente el agua a través de una ley de agua una ley que garantice todas las situaciones que hemos hablado a lo largo del programa reconocimiento al derecho humano al agua reconocimiento y promoción del modelo público reconocimiento de que las comunidades rurales y las juntas de usuarios son un modelo que hay que fortalecer reconocimiento de que la planificación debe hacerse a través de modelos de gestión de cuenca y esa gestión de cuenca implica una prioridad de uso y por supuesto los pueblos y ciudades tienen que estar por encima de los intereses particulares en esas prioridades y facilitar acuerdos internacionales de gestión de cuenca nosotros El Salvador está dentro de una región y es dependiente del recurso y necesitamos urgentemente convenios claros con nuestros vecinos Guatemala para que la minoría no provoque impacto en la calidad de nuestros ríos y finalmente no solo necesitamos un marco legislativo sino necesitamos también una dotación económica un reforzamiento institucional claro para cumplir las leyes porque lo peor que puede hacer es tener una ley magnífica que se incumpla sistemáticamente Quiero agradecerles a María José Martínez y a Luis Baviano de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Sionamiento de Agua y también a Héctor Rivero de Solidaridad Internacional Andalucía por habernos acompañado en este espacio de entrevista de las Radios Comunitarias de El Salvador Muchísimas gracias Gracias a vosotras A ustedes también amigos y amigas gracias por su sintonía a la entrevista de Voces en Contacto Buenas noches Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista